Entra a Televicentro.hn y juega con las trivias mundialistas de Le Voy a la H. Una sola central, una sola fuerza, es el escrito que encabezará la marcha como la acción principal de mañana. Hay un acuerdo entre las tres centrales obreras y todas las federaciones afiliadas a estas centrales obreras en hacer una sola central para tener una sola fuerza. Una sola central, una sola fuerza, es el eslogan, y está con la venia de todas las organizaciones sindicales que desde ya tiempo se estamos profundando para que se haga una sola unidad. ¿Cómo se van a distribuir los cargos administrativos y directivos? No, todavía está en trabajo, estamos consensuando estos trabajos de lo que es la formación de estatutuaria, lo que es la formación legalmente que se establecerá, cómo se establecerá. Durante la mañana de este 1 de mayo el recorrido será diferente. Saldrán frente a Lima, hay mediaciones de la Kennedy, rumbo al cruce principal del Boulevard Juan Pablo II, donde serán los discursos que también recordarán la huelga bananera del 54. Con estos 60 años de lucha, porque estamos exigiendo lo mismo que en aquel tiempo, también en este tiempo estamos exigiendo también que se nos cumpla lo que aquellos compañeros en su tiempo consiguieron como un código el trabajo que hoy lo han despedazado y eso tenemos que seguir luchando. A algunos les asalta la duda si será una manifestación obrera o partidista. Cuando ya miramos que nuevas fuerzas políticas vuelven a surgir y andan con nosotros en la calle, tratan de vender la imagen de que son politizadas. No, no son politizadas, son simples y sencillamente que se convoca sectores. Si los compañeros del Partido Nacional quieren salir a la calle a movilizarse, bienvenido sea. No, no, no vamos, no estamos contra nadie. El movimiento popular es popular. El día conmemorativo surge porque en 1886, un grupo de sindicalistas y posteriormente mártires en Chicago, inició su lucha por lograr las ocho horas de labor al día. Juan Carlos Paz, hoy mismo. Solo recordarles brevemente su atención, sobre todo al recorrido aquí en la capital, mañana por la marcha del Día del Trabajador, mañana 1 de mayo. Inician el boulevard de la Colonia Kennedy, a la altura del IMA, gasolinera Texaco Kennedy, luego pasa por Pizza Hut, esa zona de comidas rápidas, luego pasa por el supermercado La Colonia, baja a Plaza Miraflores, luego pasa por la estación de Banpaís, gasolinera Puma, el hogar, frente a Ondutel de Miraflores, por supuesto, conocido también ahí por la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, baja los puentes desnivel, pasando frente al Col Prosuma, para enfilarse y terminar en el Boulevard Juan Pablo II, donde también se encuentra la Plaza Intour, varios restaurantes de comida rápida. Inicia en el IMA y termina en el Juan Pablo II. El IMA en la Kennedy hasta el Boulevard Juan Pablo II en esta capital, a partir de las 8 de la mañana, de mañana jueves 1 de mayo. Y en San Pedro Sula es el mismo recorrido de todos los años. Inicia siempre a las 8 de la mañana en Mega Plaza, en el Boulevard del Este, salida hacia la Lima, y finaliza en el centro de San Pedro Sula, en el Parque Central de San Pedro Sula.